¡A las callanas, a las calles, cantan las callas! Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas a Cristo Salvador. ¡A las callanas, a las calles, cantan las callas! ¡A las callanas, a 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 las callanas, a las callas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.